Para Pavone, arranca habilitado, va Pavone, lo va reando a un costado, la marca de Rodríguez, lo marca Carlos Rodríguez, el centro es para Zavala, atención, ahí está para pegarle, vale, Zavala, gol! Gol! Sí, 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 de Vélez! Gol! Gol de Vélez! Ocho minutos, casi nueve, Zavala! Bomba abajo, ilalcanzable para Cavalini, para Vélez, en Bahía, uno a cero!